¡Ay! Tú eres muy linda para hacer el problema. ¿Entonces qué? Tiene que haber una explicación científica. ¿Qué podrá ser? ¡Hola, Polly! ¡Oh! ¿Cómo estás? Ah, sí, ya te veo. Dije, ¡Hola, Polly! ¡Oh! Necesita ayuda. ¿Qué pasa? ¿Paxton está en problemas? ¿Pirce cayó al pozo? ¡Mosca! ¡Fuera! ¡Una mosca! ¡Uy, qué emocionante! Dos alas, seis patas, dos ojos compuestos con seis mil omatidios. ¿A ti nada te da asco? No, nada. Esto no me ayuda a deshacerme de ella. ¡Ah! Una pequeña mancha marrón en el ala izquierda. ¡Ah! No te preocupes por deshacerte de ella. Esa es una mosca de Littleton. O sea... Las moscas de Littleton solo viven un día. ¿Un día? Para cuando caiga el sol será historia. Bueno, voy a volver con mi huerta. Las flores necesitan algo, pero no sé qué. ¡No, Shani! Eligió pasar su corta vida de mosca conmigo. Cuando heredé el medallón, juré usarlo para ayudar a los que me rodean. Para mejorar el mundo y nuestras vidas. Sé que no puedo ayudar a todos, pero puedo hacer que toda la vida de una mosca sea militástica. ¡Poder Pocket! ¡Hola! Ah, Shani, ¿cómo la llamamos? Creo que es una chica. Ah, Sheila. ¡Vamos, Sheila! Me aseguraré de que tengas una vida militástica. Bueno, para nosotras solo será un día de muchos días más, pero para ti es toda una vida. ¡Holi! No gastes el poco tiempo que tiene recordándole su mortalidad. La vida más tiritástica de la historia comienza ya. ¡Máscara clarificante cítrica! Me la podría comer de lo bien que huele. ¡Máscara clarificante cítrica! ¡Pero Sheila! Aún falta el masaje con piedras calientes. ¿Por qué se fue? A mí me encantaría un día de spa. Los datos preliminares sugieren que las moscas y humanos tienen gustos diferentes. ¡Deja ese asqueroso batido proteico de algas y brócoli que dejó Lila hace una semana! ¿No lo entiendes, Polly? A ella le encanta lo asqueroso. ¿En serio? Sí. Cuanto más feo, mejor. Si quieres hacer que su vida sea militástica, dale un pañal sucio de Paxton. Así yo podré seguir con mi huerta. ¡Nada de pañales! Tengo una idea mejor que esa. ¿Por qué dejan la basura en la encimera? No es basura. Es compost. ¡Mosca! ¡Uy, una mosca! ¡Ay, no! ¡Papá! Ven conmigo si quieres vivir. O sea, vivir toda tu vida natural, que es de solo... ¡Polly! ¡Moscas! Odio las moscas. ¿Polly? ¡Papá! Estoy arriba y hay una mosca aquí adentro. ¡Ya voy, mi bella Polly! Si es lo que te gusta, te daré la mayor asquerosidad. Lo que hay detrás de esta puerta no es para cualquiera. Te presento... El cuarto de Pierce. ¡Polly! Esto no se da asco. No, no es tan malo. Solo es un sándwich de pavo. Hoy hemos comprado pavo desde Acción de Gracias. Hace tiempo que quiero experimentar con Mo. Tal vez yo sea la próxima Alexander Fleming. Y para la gente rara que no analiza a Mo en su tiempo libre, ¿eso qué significa? Por favor, Polly. Hasta la gente rara sabe que Alexander Fleming descubrió las propiedades antibacterianas de algunos hongos y... ¿Yazmín también irá? Pues, entonces será mejor que me prepare. No, Pierce, no lo hagas. No puedo ver. Ay, ojalá no pudiera oler. Si te gusta la suciedad del hermano mayor de Polly, espera a ver lo que es capaz de hacer su hermanito. Shani, te dije que eso está fuera del límite. ¡No! Las chicas adoran el aroma leñador. De hecho, prefiero el olor de sus calcetines. Con eso bastará. ¿A quién engaño? Nunca es demasiado aroma leñador. Bueno, qué aventura, ¿no, chicas? Vamos por algo de comer y pasemos lo que queda de su vida en... Digo, lo que queda del día en mi cuarto. Bosca, sal de donde sea que te escondes. Veo que te resististe muy bien. A los ravioles rancios y al queso azul. Pero te podrás negar... ¡A la última rebanada de pan! Eso ni siquiera da asco. La última rebanada es la más marrón y dura. ¡Qué asco! ¡De por Sheila! Yo lo distraeré. ¡No! ¡No! ¡Hola! ¿Poli? ¿Cómo? ¿Dónde? Eh... Gracias por el dato de la mosca. Avísame si vuelves a verla por aquí. ¡Sí! ¡Claro! Bueno, ¡nos vemos! Me prometí que no lloraría. Shani, ¿puedes cantar? Sublime mosca volarás. ¿Puede ser algo más divertido? No queremos que ya sabes quién sepa ya sabes qué justo cuando está por morir. Ok, algo alegre. No hay ningún problema. ¡Qué pena me da! ¡Se acerca el final! Y Shani y Poli contigo estarán... ¡Mejor no cantes más! Ay, diré unas palabras. Sheila, estoy muy feliz de haber hecho que tu vida fuera mini-tástica. Aunque haya sido un día bastante asqueroso para mí. Ya llegó la hora. Tu tiempo aquí llegó a su fin. Nunca creí que podía llegar a sentir tanto cariño por una mosca. Pero ahora, siempre habrá un bote de compost en mi corazón con tu nombre en él. Se podría decir que este día fue importante para las dos. ¿Shila? ¿Estás viva? ¿A dónde vas? Ah, ¿recuerdas que dije que Sheila era una mosca de Littleton porque tenía una mancha marrón en su ala? Bueno, resulta que era Milú para la que tenía esa mancha. Se debe haber ensuciado en la huerta esta mañana. Entonces, Sheila es una mosca común que vive la misma cantidad de tiempo que las demás. Sí, como cinco días. Bueno, vuelvo a la huerta. A Sheila le gustó tanto el día especial que le preparé que trajo a todas sus amigas. ¿A todas? ¡Sálvese que muera! ¡Poli! ¿Ahora qué hacemos? Es hora. Comienza la operación Pañal Sucio. No todos los héroes llevan capa. ¡Vengas por él, mosca! ¡Al compas de Littleton! Esto sí que no fue militástico. Lo bueno es que ahora tenemos pruebas concluyentes. El cuadricóptero no funciona con compost en el motor. ¡Ah! Mis plantas necesitaban el nitrógeno del compost. Gracias, Poli. Haces que cada día de mi vida sea militástico. ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué cosa de plástico? ¡Creo que me entró compost en los oídos! Hoy es la gran feria de hormigas, queridas amiguitas. Sé que estás nerviosa, Jennifer, pero no temas. Llevo semanas estudiando la guía completa de la feria del año 21. Criar hormigas en belleza. Esto no es una paparruchada, sino ciencia de la más pura y genuina. Sigue las reglas y serás lo máximo. Es cierto, Jamal. Es una forma muy extraña de decirlo. Pero nadie me supera en materia de ciencia pura y genuina. Estoy lista para ganar el listón azul. ¿Son esos los jueces? ¿Una mansión embrujada para hormigas? Es paso patada, paso pirueta. No paso patada, paso paso. ¿Una mamá entrenadora? ¡Soy el ex campeón de la feria! ¡Pueden pedirme selfies! ¿El último campeón? Tienes mucha razón, Erin. Todo esto no estaba en la guía. ¡Wow! La guía de la feria de 1921, ¿eh? Ese fue el año del centenario, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¡Creí que era de 2021! ¡Este libro tiene 100 años! ¡No puedo hacer esto! Sé que para ustedes es muy importante, pero tal vez el próximo año pueda. ¿Hola? ¡Hola, Shani! Perdón por no llamarte antes. Estaba haciendo un microcarrusel para nosotras y se me pegó en la mano por accidente. ¿Cómo va la feria de hormigas? Oh, mal. Ya no voy a participar. ¿No vas a participar? Pero si no participas no puedes ganar. Y si no ganas... ¡No lograste el cebú! ¡Salud! No dije a Chu, dije cebú. C-E-H-B-U. Es cuando tienes listones azules en ciencia, electrónica, hormigas, vocabulario y ukelele. A ti solo te falta el primer premio, la feria de hormigas. Pero no estoy lista. No puedo competir con las demás colonias. Tienen cosas... ¡Extra! ¿Con qué cosas extra? Voy para allá en lo que tardas en nombrar a tus hormigas. Bueno, está bien. Paul, Jennifer, Jamal, Dan, Brian, Brent, Thomas Jr., Thomas Jr., Jr., sin parentesco. ¡Hola, Shani! ¡Me presento a tu nueva arma secreta! No lo sé, Polly. Atracciones, juegos, una tienda de circo... Querías cosas extra, y esto es extra. Resulta que un parque de atracciones en miniatura para humanos también puede ser un parque de atracciones en miniatura para hormigas. Ahora, consigamos ese cebú. Salud. No estornudó. Dijo... ¡Wow! ¡Qué buena colonia! Sí. Si te gusta esto, espera a ver lo que harán mis hormigas para el show de pequeños talentos. ¿Show de talentos? Pero eso no está en el libro. Sí, porque lo agregaron en el año 76. ¿76? Ya entiendo. Estás fingiendo que no sabes nada para desconcentrarme antes de la ronda de preguntas. Bueno, te tengo noticias. Este no es mi primer rodeo de hormigas. Esa fue mi temática del año pasado. ¿Qué? ¿Una ronda de preguntas? ¿Eso también es parte del concurso? No estoy lista. Renuncio. Me voy. ¡Shani, espera! No puedes irte. Tú sabes más de hormigas que cualquiera. Además, tus hormigas te adoran. Debes guiarlas hacia la victoria. ¿En serio me adoran, amigas? ¿Nos quedamos entonces? Creo que es un sí. Buenos días, hormiga amigos. ¿Listos para que comience el espectáculo? ¡Sí! Es momento de la ronda de preguntas sobre hormigas. Todos los concursantes al escenario, por favor. ¡Pero no estoy lista! Yo te ayudo. Prepararé un número musical mientras muestras lo que sabes. Gracias, Polly. Bueno, hormiguitas laboriosas, hagamos un show. Bienvenidos, concursantes. Primero, cuéntenos un poco sobre ustedes. Yo soy Amelia Hormiga García. Y amo tanto a las hormigas que me cambié el apellido por ellas. Me llamo Mora. Y mis hormigas son tan fabulosas que asustan. Hola, soy Hormacio, el último campeón. Yo soy Jay, creador del sistema de entrenamiento militar para hormigas. Ay, no. Me llamo Shani y, bueno, soy Shani. No hay mucho tiempo, así que pongan atención. Para el show, los bailarines secundarios harán un baile simple sobre la taza de té. Mientras los protagonistas saldrán de la tienda de circo haciendo una coreografía. ¡Que empiece la ronda! Usando un redondeo a miles, ¿cuántas especies de hormigas hay en total? 12.000 especies. ¡Es correcto! ¡La hormiga bala! ¡Voya! ¡No! Esa especie mueve la mandíbula a 230 kilómetros por hora. ¡Correcto! ¡Disculpen! ¡Oigan, tengo que enseñarles una coreografía bastante compleja y no puedo hacerlo si están... ¡Hola! Adoro tu entusiasmo, pero no hace falta que me empujes. ¡Wow! Pero sí, así bailan ustedes. ¡Oigan, me está pasando! ¡Ayuda! Las hormigas se escuchan a través de... De las vibraciones. ¿Cuánto mide la... ...la colonia más grande que se haya conocido a Vargas a 6.000 kilómetros de ancho. ¡Correcto otra vez, Shani! Con la ronda de preguntas finalizada, el primer puesto lo ocupa... ¡Shani Smith! Pero eso puede cambiar cuando examinemos de cerca sus colonias y juzguemos a sus amiguitas de 6 patas por sus pequeños talentos. Perdón si se ofendieron. ¡No sé qué hice mal! ¡Oigan! ¿Qué sucede aquí? ¡Shani! ¡Ayúdame! ¡Yamal! ¡Eso no se hace! No me enoje. Solo estoy decepcionada. Debe avisarles que Polly es una amiga, yo una invasora. ¡Gracias! ¡Maxim poder! ¡Polly! ¿Qué pasó? Contaba contigo para la demostración de talentos. Lo siento, Shani. No pude enseñarles nada. No logré llegarles al corazón. Son hormigas, Polly. No tienen corazón. Tienen aortas dorsales. Prepárense, queridos concursantes, porque pasaremos a ver sus colonias de hormigas y a valorar los talentos de sus pequeñas amigas. Comencemos con Mora y sus increíbles hormigas de fuego. ¡Sí! ¡Nada las quema, porque el fuego está en ustedes, y ustedes son fuego! Gracias por ayudarme, Polly. Pero mis hormigas no tienen nada para mostrar. Es todo. Se acabó. ¡Qué dulces! ¡Pero es inútil! ¡No puedes rendirte! ¡Tú tienes algo que los demás concursantes no poseen! ¿Sudoración incontrolable? Ah, no. La posibilidad de encogerte y entrenar a tus hormigas más rápido que cualquiera. Hay tres demostraciones más antes de la tuya. ¡Te sobra tiempo! ¡Ajá! ¡Tenemos a una tramposa! ¡Código Mariquita! ¿Creyó que nos engañaría? ¡Es culpa de las hormigas! ¡No hacen caso! ¡Las mariquitas son tan fáciles de entrenar! ¡Ellas nacieron para bailar jazz! ¡Adoran! Ok. Dos demostraciones más. ¿En serio crees que lo puedo lograr? No importa lo que yo crea. ¿Ellas creen en ti? ¡Ve y enséñales! ¡Poder Pocket! ¡Shall! ¡Hola, Erin! ¡Qué gusto verte, Jennifer! Bueno, hormiguitas, sé que no estábamos preparadas para esto. Pero yo creo en ustedes, igual que ustedes en mí. ¡Y juntas daremos el show de nuestras vidas! ¡Hurra por las hormigas! ¡Shani! ¡Ya vienen los jueces! ¡Maxi, poder, Shani! Gracias por apoyarme. Aunque no hayan sido tan buenas contigo. ¡Descuida! Solo nos debemos una charla de corazón a Horta Dorsal para que... ¡Shani Smith! ¡Nos deslumbraste a todos en la ronda de preguntas! ¡Y nos encanta la creatividad de tu colonia de hormigas! ¡Excelente! Pero, ¿podrás deslumbrarnos con tu demostración? ¡Aquí vamos, hormigas! ¡Cinco, seis, siete, ocho! Al principio pensé que esto era un gran error. Pero al verlas sentí un vuelco en mi corazón. Sé que jamás me abandonarán porque mucho peso puede llevar. Su sangre fría y su valentía me han hecho ser mejor. Ahora creo en mí, ya no hay temor. Sus mandíbulas me alientan con fervor. Tienen seis patas, nunca descansan. Solo mejor, sin paparruchadas. Ahora creo en mí, ya no hay temor. Y lograré el seguro. ¡Salud, Shani! ¿Salud? Y el listón azul es para... ¡Shani is made! ¡Lo lograste! ¡Ganaste el cebú! Digo, muchos listones azules. Y no lo habría hecho sin tu ayuda, Poli. ¡Jamal!